Bienvenidos a Empresas de Argentina Hoy con Empresas de Argentina vinimos a visitar APAR del Este Estamos con Alejandra Anoya encargada de APAR del Este, ¿cómo está? Muy bien, y vos Mel, ¿qué decís? Buenos días, gracias por visitarnos Vinimos a conocer un poco el APAR, decinos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Costa del Este, ingresando a la Reserva, que es una zona exclusiva de Costa del Este APAR del Este fue el primer APAR que funcionó dentro de la Reserva Con una flora y una fauna únicas, nos brinda un marco diferente a todas las localidades que son de destino turístico Si bien la costa tiene muchos lugares bonitos, como las playas anteriores, Santa Teresita, Aguas Verdes, Las Toninas Costa del Este tiene un marco diferente Se caracteriza por que no hay boliches bailables, no hay empresas que se dediquen a hacer remises y no hay mecánicos, entonces básicamente apuntan a que sea siempre todo un marco de tranquilidad y en contacto directo con la naturaleza Vos ingresás por la Reserva y es el bosque cada vez se cierra más hay paseos, senderos, para andar en bici, para hacer caminatas, para hacer deporte es un marco la verdad que inmejorable y nuestra propuesta acerca eso, que disfrutes de la naturaleza sin perder contacto con porque ahora es muy común tener que trabajar desde tu casa, el home office nosotros ofrecemos como un home office una buena conectividad, traes tu compu, unas horas de trabajo pero dentro de este espacio que es único donde el silencio acompaña, pero tenés las aves, el ruido de la naturaleza Contanos un poco de las comodidades que nos ofrecen Bueno, nuestra propuesta son 20 departamentos, de los cuales 12 son monoambientes distribuidos en capacidad para dos personas o para tres personas y luego contamos con 8 departamentos de dos ambientes, en terraza o en planta baja que tienen su propia parrilla individual, con espacio para cuatro personas todos están equipados con smart tv, wifi, esto funciona en forma eléctrica tenemos hornos, anafes, todo lo necesario para brindarte el confort como si estuvieras en tu casa son departamentos, como pequeños departamentos una de las particularidades que creemos que aporta un contenido de valores que estamos a tan solo 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires o sea que nada, en tres horas podés estar aquí y desconectar totalmente de la rutina de la ciudad y pasarte a esto que literalmente parece que haces un corte de página Bueno Alejandra, muchas gracias por recibirnos No, gracias a ustedes por esta oportunidad de darnos a conocer esperamos a todos los que nos quieran visitar en carnavales, en Semana Santa va a ser un gusto recibirlos y que puedan disfrutar de esta propuesta que tenemos aquí en Costa del Este, en Avenida 6674 a Par del Este Gracias